Eso se hizo pa' que canten, pa' que brinquen, bailen, salten Hoy me voy a embolachar, quedan los dos de remate Eso se hizo pa' que canten, pa' que brinquen, bailen, salten Hoy me voy a embolachar, quedan los dos de remate Poco tú pa' canten, pa' que canten, pa' que canten Y es así, así es, borracho que loco hasta el amanecer Tu pierna llorando por una mujer, cada que la pienso me ponga a beber Y es así, así es, borracho que loco hasta el amanecer Tu pierna llorando por una mujer, cada que la pienso me ponga a beber Eso se hizo pa' que canten, pa' que brinquen, bailen, salten Hoy me voy a embolachar, quedan los dos de remate Esto se hizo pa' que canten, pa' que brinquen, bailen, salten Hoy me voy a embolachar, quedan los dos de remate Poco tú pa' canten, pa' que canten, pa' que canten Y es así, así es, borracho que loco hasta el amanecer Tu pierna llorando por una mujer, cada que la pienso me ponga a beber Y es así, así es, borracho que loco hasta el amanecer Tu pierna llorando por una mujer, cada que la pienso me ponga a beber Esto se hizo pa' que canten, pa' que brinquen, bailen, salten Hoy me voy a embolachar, quedan los dos de remate Esto se hizo pa' que canten, pa' que brinquen, bailen, salten Hoy me voy a embolachar, quedan los dos de remate Pony Lapi, y tú 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 te quedan Y los creatores, de esta nueva tira Pro Bolivia Una cosa, una franquicia, de nueva Adan No 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 No